Hola amigos dulce día con todos hoy vamos a preparar un rico plato con coniflor entonces vamos a empezar miren aquí tenemos la coliflor bueno esta es una coliflor grande no lo vamos a utilizar ahí todos no no lo vamos a utilizar todo solamente acá voy a utilizar la mitad medio kilo más o menos lo que vamos a hacer es zancochar vamos a zancochar aquí nuestro coliflor miren lo que vamos a hacer es dar un error a nuestra coliflor aquí yo tengo agüita que está hirviendo vamos a echarle una hoja de laurel ya y un poco de sal y salsita entonces aquí esté tengo acá la coliflor que ya lo lo he sacado allí el tronquito no pero no lo voto yo todo el tronco entonces lo que he hecho es separar y también ahí cortar el troncito y esto es lo primero que vamos a poner aquí para que se cocine ya luego tenemos acá la una coliflor que lo saco así de esta manera sé lo que es a cabo este tronquito más o menos lo cortado y así no para que vean lo estoy cortando así pero ustedes ya lo cortan ahí en la en la tabla una vez que salga no entonces lo vamos a poner así porque este tronquito también debemos de consumir ya no la parte que esté ahí debajo con las hojas no entonces lo que hago es de esta manera cortar saco y jalo para que me pueda salir allí esto la ramita las florecitas no completa y no se no se nos deshaga porque la idea es que el que no se deshaga ya así de esta manera ustedes ahí cota y lo jala entonces vamos a ir a para que esto de allí un pequeño error por un minuto ya un minuto porque estaba bastante fresco ya y después vamos a dejar esto también otros dos minutos nada más vamos ahí mientras esto se va allí sancochando entonces es como blanquear no es cierto nada más vamos a dar ahí así entonces aquí como ya está hirviendo voy a agregarle todas las florecitas es muy importante que nosotros consumamos allí la coliflor por eso este vamos allí a tratar de aprovechar porque ahorita estamos allí en temporada no bueno mientras esto se está sancochando vamos a cambiar de estufa y ponemos aquí porque sí mientras eso tenemos acá ya la cacerola que está calentita vamos a preparar esto con pollito tengo aquí una pechuga ya es media pechuga con acá hay un cuarto de kilo por esto de acá se hace también con trozos de pollo ya eso yo lo voy a dejar allí aunque lo preparen a su gusto no pero sale también muy agradable ya depende si ustedes quieren allí hacerlo con pollo sin pollo y en este caso este tengo acá la pechuga pero como digo también pueden hacer con trozos de pollo cuando ustedes quieran hacer algo más especial para la familia no es cierto entonces lo que voy a hacer acá lo primero es que vamos allí dorar el pollito dorar el pollito yo acá el pollito yo ya lo tengo ya con sal y pimienta ya lo he puesto ahí para que el pollito tenga ahí un sabor como lo he tenido ahí congelado no? entonces le he echado su sal y pimientita cosa que va a salir el pollo allí agradable entonces vamos a dejar a que esto se sofría ¿no? mientras está blanqueándose aquí la poliflor bueno lo que voy a hacer es colar porque ya está ya está como lo dije solamente es blanquearlo lo vamos a hacer lo que voy a hacer es retirarlo ¿no? lo vamos a retirar y aquí vamos a saltear el la cebolla tengo pimiento bueno vamos a utilizar pimiento tengo pimiento amarillo ya pero en sí no es necesario echar el pimiento amarillo lo que pasa es que yo tengo el pimiento amarillo y voy a usar pero sabes como yo lo estaba allí haciendo antes con rocoto ya miren acá tengo y es una cebolla así de este tamaño ¿no? lo vamos a cortar en plumas como para saltado y tengo también acá aquí yo un trocito de pimiento amarillo lo vamos a poner lo vamos a saltar lo vamos a saltar el pimiento que va a usar más o menos así como esto una pulgada ya y eso lo ponen ahí en rabanadita como les decía esto yo lo hacía con rocoto ustedes cuando corten ahí el rocoto sin la avena no pica ¿ya? pero le da un sabor allí agradable ahorita como no tengo el rocoto entonces lo voy a hacer ahí con el pimiento amarillo porque yo había congelado pimiento amarillo ¿no? y aquí esto sí lo vamos a saltar ¿ya? entonces aquí vamos allí a glasearlo saben ustedes que es muy importante el consumo de de la poliflor ¿no? aquí nosotros allí nos estaremos allí cuidando para bueno no no dar allí piel a que tengamos allí algunas enfermedades que y ahora en todos estos últimos años pues como que está de moda ¿no? hay que tiene cáncer a esto a lo otro por aquí y por allá hay algo por el estilo entonces este la poliflor es muy buena gracias allí a las vitaminas que tiene nos resguardan de ellas miren aquí ya tengo yo ya la cebolla ya algo glaseada entonces voy a echar aquí el pimiento o como les decía también allí este puede ser ahí rojo y si no el pimiento rojo yo estoy utilizando el amarillo porque como les digo pues entonces venía y ya ¿no? pero puedan utilizar ahí también cualquiera de ellos si les va a salir agradable yo no se procede aquí lo que vamos a hacer es como digo para su componente ¿no? le voy a echar palillo le voy a echar palillo un poco de palillo un poco de palillo y un poco de curry este es lo mismo el curry y el palillo lo que pasa es que el curry que nosotros compramos aquí ya esto ya tiene tiene pimienta le echan allí su pimienta blanca le echan este un poquito de de quillón molido y eso entonces hace que tenga allí otro saborcito por eso un saborcito de un picantito ¿no? pero los dos nos van a dar el mismo acorte ¿ya? entonces lo que voy a hacer es aquí vamos a echarle su salcita vamos a echarle su salcita vamos a echarle su salcita voy a echarle algo así rácido voy a utilizar en este caso la salsa inglesa tiene ahí la salsa inglesa entonces le vamos a echar la salsa inglesa ya ahí será como de repente este casi media cuchara porque lo que yo siempre que he hecho lo es ahí encima como que todo todas las cebollitas tenga la salcita ¿no es cierto? y vamos a volcar aquí el pollito ¿ya? el pollito ¿ya? el pollito ¿ya? el pollito ¿ya? también nuestra polliclo lo retiramos la hojita bien aquí vamos a remover ya también tenemos ahí otro plato de coliflor ¿no? que es el coliflor al curry y no sé que otro plato más eso con coliflor no recuerdo si lo tengo colgado o no pero también ahí podemos ahí preparar este una sopita también de polliclo que lo vamos a hacer otro día vamos a utilizar un poquito del caldito que hemos utilizado para blanquear ya unas tres cucharas o cuatro cucharas como para que pueda ahí tener allí este no se sienta seco ¿no es cierto? a ver ya estamos y esto es todo ok entonces ahora vamos a ir a emplatar vamos a ir a emplatar a ver a ver ahí esta está bien rico Nuestro brócoli, nuestro brócoli, le estoy ahí, le estoy cambiando de nombre. Ahí está, vamos a ver acá, con su juguito, vamos a esparcir también acá un poquito de perejil, ya ustedes ahí ven como quieren ahí servir, yo acá he preparado ahí este arrocito, que también tienen ahí varios tipos de arrocitos ahí, que también puede combinar ahí con el arrocito al olivo, queda también delicioso, bueno hermanitos, buen provecho, bye bye, cuídense mucho, bendiciones. Chau.